Un poco la idea es empezar el aporte al arte y la cultura de la Siretá, terminar esta plaza con esta cultura que simboliza el abrazo de dos pueblos, tanta historia juntas que tenemos con Encarnación, un pequeño aporte y acá lo importante es que participó todo el mundo de la cultura de Posadas, hizo un concurso, ganó el arquitecto Velocchio, la verdad que llegó muy linda y también estamos avanzando en otro proyecto interesante que es del famoso muro de la discordia, hacer un gran mural con el movimiento, la Asociación de Muralistas Internacional que va a participar, van a participar, bueno, todos los que quieran pintar una parte del mundo lo van a poder hacer y vamos a buscar tener el mural más grande del mundo. También, bueno, decías la posibilidad de hacer una maratón, como también un símbolo decían, hay necesidad de hablar de muchísimas cosas más entre las dos ciudades y plantear otras cosas. Sí, la verdad que todo lo que nos vincule y todo lo que sea de las personas, y una maratón, que hay muchas maratones, pero bueno, la idea es ver ese puente que nos une lleno de gente corriendo con una gran maratón internacional que largue Paraguay y termine Argentina, es un proyecto que estamos trabajando y creemos que para septiembre, bueno, el intendente de Encarnación quiere que hagamos el 20 de septiembre, que es el día de la solidaridad argentino-paraguaya, pero en eso estamos trabajando para lograrlo para fin de año. Decía también la inauguración del puente de San Ignacio Ayola, que ya va a ser un hecho. Sí, la idea hay fecha, o el 16 o el 26 de julio, están definiendo justamente el martes en Cancillería, pero ya vamos a vincularla también los dos países a través de Yacyretá. ¿Y qué queda pendiente, digamos, el intendente IT hizo muchos planteos sobre la necesidad de trabajar en conjunto? Bueno, lo que hace a Yacyretá, estamos siempre para colaborar, ¿no es cierto? Nosotros creemos realmente que Yacyretá tiene que ser un factor de desarrollo para nuestros dos países y sobre todo para las dos provincias, Misiones y Corrientes de nuestro lado, que es donde tuvo el impacto de Yacyretá, y en eso estamos trabajando muy fuerte.